Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que ya se hayan lavado las manos para que no nos infectemos, que tomen sus medidas, usen cubrebocas si tienen tos y no va a pasar nada. Pero creo que hay alguien que anda por aquí, se me quiere acercar. No, 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 por favor, por favor, sana distancia. Vamos a poner sana distancia con las personas y aventar al coronavirus lo más lejos posible de nosotros. Vean el siguiente video. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Vamos a continuar con la situación didáctica de México y a continuación vamos a ver una pequeña diapositiva acerca de nuestro país. Aquí tenemos el planeta Tierra y nos podemos dar cuenta que México se encuentra en la parte central de este planeta. Mismo que debemos cuidar y respetar y lo más importante, protegerlo para que más adelante nuestros hijos y nietos lo puedan disfrutar. Algo que nos representa y es muy importante es la bandera mexicana, en donde tenemos como primer color el color verde que simboliza la esperanza, el color blanco que simboliza la unidad, el color rojo que simboliza la sangre de los héroes que nos dieron patria, y en la parte del centro se encuentra el escudo nacional, que es el águila devorando a la serpiente. La República Mexicana está compuesta por 31 estados y la Ciudad de México, en donde nosotros nos ubicamos en el Estado de México, principalmente en el municipio de Valle de Chalco. Aquí se han reunido varias personas de diferentes estados de la República y que han enriquecido con sus fiestas y tradiciones. México es uno de los países más hermosos de todo el mundo, por sus animales, sus bosques, la comida, personas hermosas, fiestas, tradiciones, cultura y la música popular que nos da identidad. Uno de los alimentos por el cual nos identifican otros países es el maíz, ya que gracias a él podemos obtener varios alimentos, tales como la tortilla, los esquites, el pozole, los tamales, las quesadillas, las gorditas, los tacos y bueno, un sinnúmero de alimentos que nosotros comúnmente consumimos como mexicanos. Los beneficios de este maíz, pues bueno, son varios, entre los que podemos mencionar, pues que reduce el colesterol, les da energía a los niños, es antioxidante y pues bueno, nos ayuda para una fácil digestión y poder estar sanos. Les voy a pedir por favor, los alumnos ya llevan en sus copias el elote, mismos que van a trabajar el boleado para pegar en las hojas y en los granitos de maíz los vamos a colorear con color amarillo, pero siempre identificando que ellos se vayan a una misma dirección, arriba, abajo o izquierda, derecha para mejorar su trazo. Otro de los alimentos importantes, pues es el chile, aquí como mexicanos consumimos el chile porque es un sabor que entra y que es muy picante y que en otros lugares pues no lo soportan por la forma que les irrita. Vamos a hacerle mención mucho a los líneas de la letra ché y vamos a colocar en su libreta chá, ché, chí, chó, chú, con la finalidad de que ellos comiencen a copiar y comiencen a reproducir el sonido de estas ciladas. En la siguiente fichas vamos a mencionar el chango, el chile, el chivo, el chile, los chícharos y en la parte de arriba vamos a colocar una imagen que inicie con la letra ché. Lo colorean y lo pegan en su libreta. Muy bien, para esta actividad vamos a colocar la fecha en la parte de arriba, el valor que es el valor del esfuerzo y en la parte de abajo vamos a colocar el nombre completo del alumno. Les voy a pedir por favor que me ayuden a colocar la letra ché y colocamos en las palomitas de la libreta chá, ché, chí, chó, chú, para que los alumnos empiecen a copiar y empiecen a repetir. Les voy a pedir por favor de la manera más atenta que los niños escriban dentro de los cuadritos para ir modificando su escritura. En caso de que ustedes vean que no existe esta situación hay que borrarlo y que lo vuelvan a escribir. Les pido que lo realicen porque en clase si lo hacen, entonces vamos a empezar a modificar el trazo para que más adelante no tengan dificultad. Seguimos con el siguiente ejercicio. En la siguiente actividad vamos a indicarle a los niños que coloreen izquierda-derecha con la finalidad de respetar los contornos y seguir una dirección. Si vamos a colorear arriba-abajo, pues vamos a empezar arriba-abajo y así es como tenemos que terminar ese coloreado. Esto nos va a ayudar en el trazo y en las actividades de los alumnos. Posteriormente realizamos bolitas con papel crepe, que es el boleado, lo que yo les indicaba. Ya realicé algunas. Colocamos un resistor, mismos que los alumnos irán colocando y vamos a ir pegando nuestras bolitas. Y pegamos en nuestra libreta de lenguaje y comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!